Los niños que consumieron puré de manzanas con canela o anabana retirado del mercado por contaminación con plomo también estuvieron expuestos al cromo, dijo hoy la FDA. El cromo aparece naturalmente en dos formas, como nutriente esencial pero también como un metal pesado cancerígeno. Las pruebas analizadas son compatibles con esta segunda variante. Según la agencia, no está claro si puede haber efectos en la salud por el consumo de este producto y recomienda que si tiene dudas consulte con un doctor. La compañía de tarjetas de crédito Visa está usando la inteligencia artificial para combatir el fraude. Gracias a esta tecnología en el centro de operaciones de Visa ubicado en Virginia monitorean 76 mil transacciones por segundo en 200 países. El 60% de los fraudes relacionados a las tarjetas de crédito se realizan durante transacciones de comercio por internet. Visa estima que a diario se pierden unos 110 millones de dólares en este tipo de fraude. Y los Reyes Magos ya están en camino y se dejan ver en varias ciudades las imágenes al regresar. Los Reyes Magos ya empezaron su recorrido por todo el mundo. Aquí los vemos en Nueva York en un desfile que se ha llevado a cabo durante los últimos 50 años. Melchor, Gaspar y Baltasar pueden ser marioletas o personas de carne y hueso arrancando sonrisas a los niños. En Madrid y España los ayudantes de los Reyes Magos arrojan caramelos a la multitud. Así finalizamos. Buenas noches.